La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina también es cosa tuya. Claro, aprender a cantar también es una cosa que tiene que ver con lo femenino, seguro. Aprender tendrá que ver con lo femenino, ¿no? Aprender a gozar de diversas maneras es algo de la sexualidad femenina y yo me voy a aplicar el cuento. Muy bien, muy bien. Entonces hoy nos vamos a preguntar, como nos gusta hacernos preguntas, ¿por qué la mujer o cuáles serían las dificultades que presenta la mujer para gozar? Pues por ejemplo, a veces... ¿Qué es el goce? ¡Joder, ya me estás complicando! Mira, cuando uno mira los ojos a una mujer gozando, sabe lo que es el goce. Es decir, no es algo que se pueda definir como una cosa en concreta. Evidentemente tiene algo que ver con el placer, pero es mucho más que el placer. En tanto, no tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver solamente con los genitales, no tiene que ver solamente con el orgasmo, sino que es con una capacidad mayor de experimentar el deseo en el encuentro, pues también con el otro. Es algo que, digamos, la mujer es el vehículo, pero que no depende solo de ella misma. Depende de la historia de la mujer. Ah, por eso estoy yo aquí también. Por supuesto, la historia es imprescindible para gozar. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que presenta la mujer para gozar? Bueno, una de ellas puede ser que de alguna manera se siente rodeada. Es decir, que la mujer tiene a la madre detrás de la oreja, tiene a su papá detrás de la oreja, tiene millones de ojos vigilándole, tiene la moral, tiene un montón de limitaciones que de alguna manera se han ido instalando en ella a través de la educación y también, evidentemente, a través del procesamiento que cada una de las mujeres ha hecho de esa educación. Claro, porque todas no están en la misma situación. Por supuesto que no. Pero es en la relación que cada una de nosotras tiene con su cuerpo, con las otras personas, su grado de envidia, su grado de celos, el que le lleva a gozar de una manera o gozar de otra. Es decir, gozo reprimiéndome, porque es curioso que aunque muchas mujeres, y eso lo aplicamos también a los hombres, cuando se reprimen no es que desaparezca el goce, sino que se desplaza a otro lugar, sintomático. Es decir, que uno goza de otra manera, pero el efecto de la represión es que esa otra manera no es más beneficiosa. No le va a resolver el problema, le va a causar un problema. La forma más económica para gozar es aprendiendo a transformar la energía del deseo en lo social, es decir, con la persona adecuada, en el momento apropiado. O es complejo. Es complejo, por supuesto que es complejo, porque no es... Vamos a darnos vienda libre para gozar y hagámoslo como los animales en cualquier lugar, en cualquier momento. Seríamos animales si hicieramos esas cosas. Luego tendríamos sentimiento de culpa, reproche, eso tendríamos los resultados de no haber trabajado sobre la realidad. Porque si ya recuerdan en el programa anterior que habíamos hablado de la necesidad de limitar de alguna manera el despliegue genital o sexual, ese desenfreno que uno podría tener en el encuentro con el otro sexualmente, porque era necesario trabajar, era necesario ir al colegio, era necesario encontrarse con otras personas para hacer otras cosas, para que la humanidad fuera lo que es, si no hubiéramos tenido otra historia. Entonces, es encontrar... La normalidad es compleja porque es encontrar de alguna manera un camino intermedio. Podríamos pensar que la normalidad es cuando uno hace la vida que siente que le corresponde hacer, que está viviendo los resultados de su hacer. Eso es una normalidad, más allá de los resultados, ¿no? Pero bueno, volviendo a la dificultad para la mujer para gozar, que creo que no es una dificultad solamente de la mujer, que gozar, gozar sexualmente, gozar de la vida, de sus relaciones sociales, de sus producciones, más allá de sus hijos, es una dificultad porque quizás también hay esa idea de perfección, o una idea prevista. La relación sexual tiene que ser así, la relación con mis hijos tiene que ser así, con mi marido tendríamos que poder hacer tal cosa. Porque las mujeres fantasean más en esos aspectos del amor. Si hay tres tipos de fantasías, las fantasías egoístas, las fantasías sexuales, y otras fantasías que dan de conquistar cosas, ¿no? Entonces, claro, la mujer, la que prima en ella es la sexual, la erótica. Ella siempre está en la búsqueda de esa satisfacción del deseo, de esa conquista del hombre, de ese amor que le permite tener una vida. Y, de alguna manera, en su construcción del deseo, se ha desviado más hacia la fantasía que hacia la realidad, por las coerciones también morales que se le imponían. A ese deseo que, como estamos viendo de la mujer, al ser desconocido también se valora de una manera extralimitada. Es decir, como no lo conozco, pienso que esta no va a hacer otra cosa más que ser una libertina. Y de ahí tenemos la literatura también, ¿no? Por ejemplo, Sade o Justingo, los infortunios de la virtud, como el hecho de ser una persona virtuosa te causa infortunios. No es el camino, no es el camino huir de aquello de lo que nos provee también nuestra disposición como humanos, nuestra naturaleza como humanos. Huir no es el camino. La represión no es el camino. Claro, la dificultad también, claro, porque es aceptar que un ser humano... No podemos decir, yo no soy así. Es que el ser humano es así. Va a morir, necesita reproducirse y le viene súper bien hacerle el amor y tener relaciones sociales con la gente. Bueno, y lo dicen los médicos, que viene bien para la piel, viene bien para la salud, para la circulación... Como el humor. Por supuesto. Bueno, el otro día estuve en una conferencia sobre el humor, una clase. La verdad que es bastante importante el humor para la salud y yo creo que también tendríamos que indicarle a nuestros oyentes que para las relaciones amorosas, las relaciones amistosas con las amantes, con las mujeres, con los hombres con los que nos relacionamos, el humor es un condimento muy importante y muy saludable que también permite llegar a la relación sexual de una manera indirecta, pero de una manera muy excitante. Porque, claro, a veces hay falta de habilidad a la hora de producir un encuentro sexual. A veces es como, ¿no? Quiero, hoy quiero, levanta la mano. Claro, hay falta de entendimiento entre muchas parejas porque no se sabe cómo llegar a eso que uno desea porque no sabe cómo decir las palabras. Y en muchos casos, pues, el humor u otro tipo de elementos son ese condimento, ese picante que va preparando también el camino para dejarse llevar ya directos hacia el encuentro sexual. Así que, ya saben, tienen que fomentar su salud mental, su salud psíquica para poder tener humor, poder reírse de sí mismo, poder bromear con sus parejas y que eso sea un arma de seducción. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Claro, pero tener humor, saber reír de las cosas, ¿no? Que decir, con todos los problemas que tengo, ¿cómo voy a poder reírme? Si no llego a fin de mes, si todavía mis hijos me están pidiendo tal cosa, ¿cómo hago para liberarme de todo ese engranaje que es la realidad, que me pide un montón de cosas, ¿no? Que me está reclamando un montón de cosas que en ese momento yo no... Hay una cosa muy interesante, es que somos un sujeto dividido. Y entonces, por un lado me río y por el otro lado trabajo para conseguir las cosas que la realidad me pide. Exactamente. Como todo no lo puedes hacer al mismo tiempo, querido, querida. Entonces, hay distintos tiempos en tu vida. El tiempo del amor, el tiempo del trabajo... Bueno, pero eso es súper difícil, poder hacer así la diferencia, no llevar los trabajos, no como se dice, no llevar los problemas del trabajo a casa, poder separarse, poder pasar de una acción. Pero es posible. Lo bueno es que yo todavía no lo consigo, pero yo sé que es posible, que puedo pasar, que puedo cerrar la puerta de esta habitación y empiezo otra cosa y ya me olvido de lo que había en la habitación. Y poder pasar de una nueva, de una historia a la otra. Claro, porque, Clemón, no planteamos ideales a nuestros oyentes de que sea la forma ideal, maravillosa, fantástica de vivir o de estar en pareja. Son posibilidades que planteamos o parte del recorrido, porque, claro, no es que lo vayan a conseguir ustedes o que lo tengan que vivir ya. Nosotras tampoco. Es algo que se va aprendiendo. Es algo que en el camino de las relaciones, o nosotros decimos que el camino también del psicoanálisis, de ese espacio para poder conversar con otro ser humano, para poder, de alguna manera, estudiar cómo son las relaciones que uno tiene, eso le va permitiendo que en el curso de su vida uno vaya aprendiendo cosas. Son como modalidades del color, distintas tonalidades, que, aunque una te guste más que otra, bueno, todas forman parte de lo humano, todas forman parte de esos ingredientes que al final son la vida, que, como dijiste al principio, no hay ninguna vida ideal, no hay ninguna vida de oro, que eso sea todo sea oro. Sí, la mía, la mía. Porque justamente, cada vez que puedo algo que ayer no pude, o que descubro algo nuevo hoy, me cambia toda la vida. No es que necesito cambiar absolutamente todas las, sectores de mi vida. Con una cosita que cambio, ya se me ilumina todo el resto. Por eso que tampoco hay que tener ese miedo, o ese afán, a que quiero realizar todas las fantasías que tengo. Con realizar una frase, ya se me cambia todo. Que el ser humano con mucha facilidad se satisface, con mucha facilidad se puede poner contento, que no hay que resolver todo. Ni es solo llevándolo a una cena, o teniendo la relación sexual que uno deseaba. Porque a veces también, tú que sabes lo que deseabas, pensaste que era ese polvo, pero no. Luego resultó que fuiste y te diste un paseo, y eso fue fantástico, y era lo que necesitabais ese día. Es aceptar también eso, dejar de tener imaginaciones, que al final parece uno un delirante, con tantas imágenes o palabras en la cabeza, y creerse que su vida es eso que está pasando. Claro, claro. Pero eso de dejar de tener fantasías, doctora, no, porque las fantasías hacen parte de la vida. Además, las fantasías suelen ser un poco un adelanto a los hechos, cuando uno tiene una cita y empieza a fantasear, como será, o cualquier cita. ¿Una cita romántica? O de trabajo. Pero digo que, no, una fantasía suele ser adelantarse a los hechos, como para intentar controlar. Entonces, es verdad que, pero tienen su propio goce, ese fantaseano. Es muy difícil renunciar a eso. Pero tampoco hay que creérselo, porque es una fantasía. Claro. Y, bueno, y no piensen que la vida es solo renuncias. Es decir, que a veces uno abandona algunas cosas, algunos gustos que tiene, que de alguna manera, sí, algún placer te dan, pero uno renuncia a algunos gustos o algunas cosas que hace para sustituirlas por otras. Entonces, no se va a quedar uno cojo. Va a tener otra cosa diferente que, además, siempre vas a poder tomar lo anterior, porque va a estar diluido en la vida que uno tiene. No desaparece. Pero es como, uno lo ve también en los poetas o los pintores, como a lo largo de toda su carrera han ido modificando su modalidad de pintar, de escribir, han ido construyendo ese escritor, ese pintor. Hay un recorrido. Por empecinamiento, ¿no? Por seguir haciendo. Se trata de seguir. Se trata de seguir. Ustedes van a ser una pareja si siguen. Porque si no aguantan los inconvenientes de ser pareja. Y yo pregunto, ¿por qué cuando hablamos de sexualidad femenina terminamos siempre hablando de pareja? Pues no lo sé. Digo, porque la sexualidad femenina claro que está en relación con nosotros. Claro, pero porque nada es sin nosotros. Nada. El ser humano no existe sin otros. Ha nacido en un mundo con otros y está con otros. Y si los otros no están presentes, están presentes en mi cabeza, en mi fantasía. Pero tendemos a hablar de la relación quizá porque hablamos de sexualidad, entonces llevamos a la pareja. pero la sexualidad femenina también es el hacer, es el escribir, es el leer poesía, es todo, porque es la posición femenina. No son solamente las relaciones de pareja, es la posición femenina. Y la posición femenina es creativa, es muy creativa la posición femenina. Y sin embargo, es la mujer a quien le cuesta más ocupar esa función de posición femenina. Doctora. Ahí nos deja ese planteamiento, Clemence, pero bueno, yo me voy a estudiarlo porque me parece que y además tenemos que salirnos de esa exclusividad de la pareja cuando hablamos porque uno puede llevar a pensar en hombre, mujer o en esa persona con la que viven y como bien has indicado la sexualidad femenina también tenemos que hablar de cada uno y de cada una más allá de con quién te relaciones porque como bien dices es imposible vivir solo. Siempre va a haber alguien con el cual uno se relacione y ahí genere su relación sexual, su fantasía, su goce, su frase, su conversación. Porque lo hemos visto, uno no vive solo, está lleno de gente en su cabeza. Les dejamos acompañados y nos encontramos la próxima. Hasta mañana. Hasta mañana. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!